Tu boca decía todo estará bien, mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé, pero para qué si ya todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí, ya hay otra que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Si tuviera manera de decirte lo que te quiero Te aseguro que aunque te duela te quedabas aquí de nuevo Y aunque afuera ya truena, tengo abrazos que abren el cielo En mi mente sé que te quedas y en mi vida sé que te pierdo Y si algo ya no se para nada, no me llames pala Se me clavan tagas tu mirada aún más Si tengo recuerdos tu verano eterno Ven a darme más, ven a darme más Tengo ganas